¿Dónde están los medios? Nunca vamos a poder ver algunas personalidades y no le digan a nadie. En Manchester nos metimos a la sala de prensa para todos los que nos están viendo también. A la derecha está Damián Lazarus, grandes DJs. Al ratito vamos a ver a Carl Cox también. Bueno, ojalá que sí nos lo encontremos, ven. Tú seguro de ti mismo, así es como tienes que entrar a un backstage. Muy seguro, todo el mundo nos está viendo pero no les hagas caso. No te veo, perdón. ¡Mapo! ¡Compo! Sí, solo llegué aquí, pero es bueno verte. Ok, la próxima vez. La próxima vez. Ok, no, no. ¡Vamos de nuevo! Gracias, Mapo. Bueno, cosas que siempre pasan en los festivales, ¿no? Hay unas filas eternas para un chupecito, bueno, hondita, y yo tengo mucho antojo. Y ahí está Festival Passport, o sea Shanti. A ver si me deja entrar con ella. ¡Qué onda! Me iba a gustar de ti, para que me apartes lugarcito para el chupe. Pero bueno, cosas de los festivales siempre ocurren y además siempre pasa que ponen tu canción favorita a la mera hora. Oye, típico, es como la ley de Murphy, ¿no? Sí. Viste a la fila y de repente... ¡Inrola! ¿Qué se me ocurre ahorita que acabemos de comprar los chupecitos de buena onda? O sea, platicar más de las cosas cagadas que nos han pasado, ¿no? Queremos saber cosas cagadas que usamos, ¿no? No, no, no. Llegaros al baño, que también es algo complicado. Es el lugar favorito de todos a quien nos estima. Güey, tienes que ser como maromera. O sea, de ahí, ¿lita? Así, pero además tienen una forma que no hay manera que no te me... Y luego se te olvida el papel o el kleenex, ¿y qué haces? Ah, no, pues te saco de este motelro. Pero bueno, ya, basta. Oye, a todos nos han pasado, ¿ya? ¿Qué? ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Algo increíble es que hoy toca Carl Cox. Y déjenme decirles que en la conferencia de prensa nos dijeron que... Bueno, más bien, él mismo dijo que no se retira. Y Carl Cox, para rato... Oigan... ¡Ah! ¡Ah! Este es el todo de las casas. ¡Ah! ¡Sí! ¡Hola! Déjenme decirles que cuando se te pierde un amigo en un festival, sientes el mismo sentimiento que cuando perdias a tu mamá en el super y ya tenía 5 años. Bueno, esto está muy chico, porque me gané una foto. ¿Esto sí te gustó? Ahí va. ¿Qué pedo? Voy a ir mi celular. No traigo mi celular. ¿Cómo? No traigo mi celular. Oigan, traigo el celular de mi grupo. ¡No lo tengo! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Te lo dije hace rato que estábamos en el baño. Muy bien es que se te va la vida cuando no encuentras tu celular. ¡Se te va la vida! Sé que nada más que increíble está tocando Paco, si no estamos en el escenario principal acá en The Social, típico que no falta la chica chiquitita que se sube en los hombros de alguien y ya no te deja ver nada. ¡Ay, Shanti! ¡Bájate! ¡Bájate! ¡Chichito, te bajas! ¡Bájate! Hay mucho espacio aquí. A mí me gusta muchísimo llegar a un festival, eh. O sea, a mí siempre me intentan besar, güey. También el Tomorrowland de Brasil llegó así un batón y así. Pero guapo. Sí, yo sí. Primero me echó para atrás, lo vi y dije... Tal vez. ¿Me estás y lo besaste, güey? ¿Tienes novio? No, tengo novio. Tengo mis crushes electrónicos. Amores electrónicos, de repente que voy a un festival, sí tengo uno que otro ligue por ahí. Los he puesto en mi canal. Si les han pasado cosas más chistosas en los festivales, pues que nos los dejen acá en los comentarios. Compártanos todos ustedes, compártanos. si se identifiquen con alguno de estos momentos que pusimos en este video o qué otras cosas cagadas les han pasado. Voy a ver a Carl Cox la última vez que tocó en el DF. Uy, ya tiene, ¿no? La tenés rato. Carl Cox es una leyenda, es de las leyendas vivas que tenemos en el mundo del house y del techno. La escena ya ha crecido tanto que también ya necesita como ser un poquito más... ser un poquito más selectos, ¿no? Sí. Gracias, Alex. Vamos a... Pues vamos a enfiestar, ¿no? Aquí está como muy apagado. Yo digo que sí. Vamos para allá a que te fajen. ¿Qué quieres decir? Mira, nos va a explicar el outfit. Mira. A ver, explica el outfit. Un poquito de estilo de Sonora, un poquito de una bufandita así, tranqui. Ok. Una mochilita de picos para que me vayan acercando a robarme. Ah, buena. Porque nunca en mi vida me habían robado. ¿Y aquí te robaron? Me robaron dos veces. En menos de un segundo me sacaron el teléfono. O sea, quiere decir que la mochila de picos no sirve. ¿Aquí? En este festival no me había pasado nunca en mi vida. Me lo quitaron, pero me lo regresaron, ¿eh? Ah, entonces no fue robo. Te lo pidieron prestado. Sí, ay, sí, prestado, que te lo quiten de aquí. Bueno, te voy a contar un poquito la cápsula informativa del Tecno. El Tecno es una combinación entre el Chicago House, el funk, el electro y el electric jazz. Y bueno, todo junto hace el Tecno. Eso es lo que estamos escuchando hoy, ¿no? Me gusta, me gusta. La verdad es que como que no soy tan afín a esto. Yo tampoco he sido tan afín. Es un poquito eterno. Lo que pasa es que lo que tiene el Tecno es que como que estás esperando el drop, ¿no? Que reviente. Que reviente. Y no encuentras en qué momento va a pasar eso, ¿no? Qué volante. No, yo no sé ni por qué bailo así. Bueno, vamos a hacer esto, mira. Te propongo esto. Ya que nosotros no sabemos bailar esto, vamos a darnos a la tarea a buscar a la gente que siempre está bailando mejor. Vamos. Vamos a ver. Vamos. Tómalos, tómalos, tómalos bailando. Que me enseñen. No, pero no. Tómalos. Miren, ya encontramos, ya condené. Que ya bailando. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Yo soy contento. Entonces estamos realmente recibiendo bien. No hay nada. Viene, me está. Tuvimos que venirnos aquí arriba porque ya desde SoulShop Festival pero está apascado, nunca ha venido un alfiler más, pero estoy muy contenta de que Blanco pueda vivir conmigo esto, que es ver a esta leyenda viva que es Calcox. Este video es de cómo está premiendo toda la gente, abajo no cabe ni una alma más. Vamos a estar bailando ya un rato con Calcox, y mañana nos espera otro día aquí en este festival, así que no se vayan y no se vayan. ¡Suscríbete al canal!